El Juzgado Primero de Paz de San Salvador recibió el pasado 20 de septiembre el requerimiento fiscal contra Douglas Meléndez. El ex titular del Ministerio Público es señalado de los delitos de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y desobediencia en perjuicio de la Administración de Justicia. El Juzgado General de la República solicita al juzgado que decrete el sobreseguimiento definitivo a favor de Meléndez, quien fue presentado en calidad de revo ausente y por tal motivo la juzgadora resolverá en los próximos días mediante la vista del requerimiento. La pena carcelable por los delitos que está siendo acusado el señor Meléndez Ruiz son por el delito de omisión, en la investigación la pena oscila entre 3 y 5 años de prisión, por incumplimiento de deberes la pena es de 4 a 6 años de cárcel, por actos arbitrarios es de 2 a 4 años de prisión y por el delito de desobediencia es de 6 meses a 1 año. En los próximos días el juez que ventila el caso decidirá si Meléndez continúa su proceso o acepta la petición de la Fiscalía. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.